... ...rescatado en la línea a seis personas que habían naufragado tras colisionar su embarcación con otra de tipo semirrígida a la altura de los toneleros debido a las malas condiciones de la mar. Los hechos fueron observados por el helicóptero de la policía que dio el aviso. Los agentes han rescatado a seis personas. La intervención se inició cuando el helicóptero de la Policía Nacional que sobrevolaba la costa del campo de Giraltar localizó dos embarcaciones neumáticas con varios tripulantes en su interior. En un momento dado las dos embarcaciones colisionaron quedando una de ellas encallada y con problemas de flotabilidad por lo que las personas que iban a bordo quedaron a la deriva en el agua. Los agentes al observar el riesgo para las personas que se encontraban en el mar solicitaron a los ciudadanos que había en la playa una embarcación y con un vecino de la zona que ofreciera su ya acudieron en coordinación con el helicóptero policial a la zona donde estaban los náufragos quienes a duras penas conseguían mantenerse a flote porque llevaban tiempo en el agua. Uno de los náufragos fue rescatado en extremis y se le prestaron los primeros auxilios. Gracias a la colaboración ciudadana y a la actuación de los agentes los náufragos fueron rescatados del agua sanos y salvos. Uno de ellos por un cuadro de hipotermia fue trasladado hasta el hospital. Hay una investigación abierta para aclarar los motivos de la colisión y para esclarecer la actividad que estaban desempeñando en el mar en ese momento.